Presentamos, entrevista. El Consejo de Comunicación plantea la eliminación del Consejo de Comunicación, pero esto fue creado por Consulta Popular. ¿Qué hacemos? Así es. Bueno, el debate justamente está en ese sentido, más aún cuando en la Constitución, en el artículo 384, habla que la comunicación es planteada como un servicio público, que lamentablemente en su momento lo trataron de etiquetar de esta manera, sabiendo que es un derecho humano. A través, pues obviamente de esto también se justifica el tema de un sistema de comunicación en el país. La pregunta es, ¿qué es un sistema de comunicación? ¿O cómo el Estado puede realmente, mediante este sistema, garantizar justamente la libertad de expresión o el derecho a la comunicación? Frente a esto también existe una pregunta que fue parte de la Consulta Popular del 2011, donde se establece que las ecuatorianas o ecuatorianos están de acuerdo con la Asamblea Nacional sin dilatar, por ejemplo, el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que extida una ley de comunicación y se cree este Consejo de Regulación, que regule la difusión de contenidos, de televisión, etcétera, etcétera. Esto sí es ya responsabilidad de la Asamblea Nacional, ya que hay que entender que ya fue cumplida por la misma, ya hubo una normativa en dos ocasiones, por lo cual el que se elimine o no el Consejo de Regulación es una atribución de legislativo en el marco de la libertad de configuración legislativa. Es decir, los asambleístas tienen en este caso que analizar desde la Constitución, desde esta importante consulta popular, para ver si es que se elimina o no el Consejo. No es inconstitucional, ya que una vez que se dio paso a la consulta, se elaboraron dos proyectos de ley, como fue pasando el 2011 y la reforma del año 2019. Así que ese tema todavía es debatible. Lo que sí me parece indispensable es dejar en claro que el antecedente de tener una superintendencia que sancione, que persiga, que cuestione o que obligue a los medios de comunicación a poner un contenido que cree, esta superintendencia ha sido uno de los primeros atentatorios contra la libertad de expresión. Ahora, Javier, yo creo que es importante reconocer que la Supercon tenía parte importante, obviamente, un tentáculo, que era el Consejo de Regulación, porque el Consejo de Regulación fueron los ojos para que esta superintendencia pueda realizar un sistema totalmente de censura. ¿Y qué hacemos entonces con la Cordicom? En este caso, nosotros lo que hemos establecido claramente es que el Consejo de Regulación, primero una vez que asumí la delegación por parte del Ejecutivo, me encuentro con varias novedades. Por un lado, que no ha existido un año una autoridad al frente de esta importante institución. Mire usted que dentro de las reformas del año 2019 se dio un paso importante, de hecho, con el apoyo de la mayoría de profesionales de la comunicación, expertos internacionales y la CIDH para poder establecer un mecanismo de protección al periodista. Y esto, lamentablemente, no se ha continuado. El Consejo de Regulación tiene una potestad. Por un lado, es el monitoreo de contenidos y, por otro lado, es la promoción de derechos para tratar de difundir, que es un derecho, esta comunicación, pero también el acceso a la información. Ahora, me parece que es indispensable también conocer que hay un delegado del Función del Pueblo, del CES, del AME, del Consejo de Participación Ciudadana y de la Secretaría de Derechos Humanos. En este caso, no se ha hecho absolutamente nada, por lo que nosotros vamos a plantear un plan. Me parece que es indispensable aterrizar en varias ideas hasta ver la definición, en este caso, de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas ideas? Primero, la promoción y que nuestros colegas sigan profesionalizándose. Por ejemplo, me encuentro con una noticia que muchos periodistas o trabajadores de la comunicación tuvieron la posibilidad de seguir una maestría con varios convenios de universidades, que esto es positivo. Maestrías para que sigan profesionalizándose. Me parece indispensable esta capacitación, ya que muchos de ellos, obviamente, tienen la posibilidad de que estas maestrías sean costeadas al 100%. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro país? Por un lado, por ejemplo, usted, Javier, por su posición, por su trayectoria, es conocido y, obviamente, porque estamos en un medio importante de su quehacer profesional. Si mañana alguien llega a ponerle alguna denuncia, usted seguro tiene la posibilidad de defenderse porque su imagen y su trayectoria permite que muchos abogados puedan asistir a esa denuncia. Pero, ¿qué pasa con el periodista de Frontera? ¿Qué pasa con el periodista de Cantón, que donde no tiene, obviamente, esta connotación nacional, lamentablemente no tiene una defensa? Por eso, nosotros vamos a concretar con la Defensoría Pública que, de oficio en el quehacer periodístico, si un comunicador es demandado, pueda ser asistido con un especialista en este tema, de alguna manera para sobrellevar. Hemos visto cómo en estos últimos años, realmente, un acoso permanente a los periodistas. Hace poco, por ejemplo, vimos cómo una periodista de un canal igual nacional exponía una denuncia sobre la adquisición de medicina y recibió amenazas constantemente, pero no pasó de una simple alerta o un comunicado por parte, por ejemplo, de la Fiscalía. Estos temas se tienen que aterrizar para tomar, obviamente, una postura mucho más concreta y poder sobrellevar, justamente, esta protección al periodista. Y, por otro lado, el tema de promover derechos, pero nosotros teniendo la posibilidad de concebir desde el quehacer periodístico. Por ejemplo, un comunicador social que sale o un fotógrafo a realizar una cobertura en una marcha o en una protesta, muchas de las veces también es agredido porque tanto la Fuerza Pública no reconoce o no entiende realmente cuáles son las atribuciones y el compromiso de este periodista. Se tiene que volver, obviamente, esta capacitación, inclusive, a la propia Policía Nacional para que entiende el trabajo del periodista. O, por ejemplo, retomar los cursos, inclusive, con las Fuerzas Amadas sobre reporteros de guerra, a quienes estén iniciando esta profesión para que tengan, obviamente, los insumos necesarios. Llamar a especialistas a nivel internacional donde nos puedan comentar cuál ha sido su experiencia en otros países y, mediante eso, poder tomar decisiones en terruño bajo, obviamente, nuestro Estado. Eso yo creo que es importante. Por otro lado, el tema del monitoreo no tiene ya sentido en este momento. No somos un ente regulador. No queremos volver a ese capítulo complicado de la censura. Y, más bien, yo le cuento. Me acabo de encontrar con este dispositivo que es el Videoma, que aproximadamente nos costó un millón de dólares, donde se grababa todos los contenidos de toda la producción nacional. Y cuando había una alerta, usted revisaba y esto servía como testimonio para poder multarle a usted. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese video? Por ejemplo, me parece que eso podría ser a futuro un observatorio de medios desde la academia para que pueda asistir, obviamente, los estudiantes de comunicación. Son algunas ideas que las estamos aterrizando, pero, claro, el día de ayer también supe que ya han presentado un nuevo proyecto de ley por parte de Fundamedios. También está el asambleísta Fernando Villavicencio, el asambleísta Mayuri Chávez. Y me parece que es importante que el debate vaya en ese sentido. Pero, sobre todo, analizando que nosotros tenemos claro que la autorregulación es el camino. Nosotros, personalmente, confío mucho en la capacidad del comunicador social. Y, más aún, cuando tenemos una declaración de Chapultepec, donde claramente habla que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. Este es un proyecto de ley enviado por el presidente o estas reformas que, obviamente, respetan los derechos a la libertad de expresión. Y la última pregunta, y rapidito quisiera una respuesta. ¿Cuál es su propuesta para el trabajo de los medios públicos o incautados? En este caso, nosotros tenemos claro que, primero, tenemos que resolver el tema legal con los trabajadores de la comunicación para poder dar paso, obviamente, a la venta. No podemos nosotros vender sin poner, obviamente, en claro los derechos que fueron vulnerados. Y, por supuesto, sé que, por parte del Ejecutivo, también hay la intención de proponer una ley sobre los medios públicos. Porque muchos medios públicos, tanto de connotación nacional como alcaldías que tienen radios o prefecturas que tienen televisión pública, han servido para una agenda publicitaria de la autoridad, pero no una agenda en compañía con la ciudadanía. Entiendo. Yanine, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Es un gusto. Un abrazo. Gracias. Yanine Cruz, presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Una pausa.